¡Hola! ¡Muy buenas fricoides! Hoy toca hacer una videoreacción. Sí, eso que tanto os gusta, que sé que os encanta. Y sobre todo de este pedazo de película, que es La Viuda Negra. Por fin han sacado la película, que esto tendría que haber salido ya. En la fase 1, fase 2, como mucho en la fase 2 tendría que haber salido ya una película de La Viuda Negra. Pero bueno, la tenemos aquí en la truñase 4... ¡Ay, perdón! La fase 4... Es que a veces se me va, ¿no? Se me va de leer esto sin querer, ¿sabes? Bueno, y vemos aquí este póster. A mí me gusta mucho, la verdad. Tiene muy buena pinta. No sé si será este el villano, este del Taskmaster, este que salía en el videojuego de Spider-Man, que se rumoreaba que iba a salir esta película o no sé si está confirmado. La verdad es que yo respecto a esta película sé muy pocas cosas, ¿vale? Estoy... No estoy informado, por así decirlo, ¿vale? Para... Así para que me sorprendan las cosas que vayan a salir y tal. Bueno, el caso es que tiene muy buena pinta, la verdad. Vemos aquí al David Harbour este, que es el que hacía de Hellboy. También sale en la serie Stranger Things. Detrás, aquí vemos la cara de Rachel Weisz, que esa tiene pinta de que va a ser la villana, porque no sé por qué, pero sí tiene pinta de que va a ser villana, no lo sé. Y aquí a la izquierda tenemos a la actriz esta, la Florence Pugh, esta. Que yo la verdad es que la conozco solamente por la película de Midsommar. Y el pasajero es que ni me acuerdo de que saliese en ella, en esa película, esta actriz. O sea, la verdad es que no me acuerdo nada, en absoluto. Así que, bueno, del resto de películas... Mira, la de esto también la he visto y no me acuerdo que salga en esa película. O sea, es una actriz bastante... Está empezando ahora a despuntar, ¿no? También va a salir Mujercitas y tal. Bueno, tenemos este otro póster que me parece bastante simplista. Este es el típico póster que se suele utilizar para promocionar la película en plan próximamente, ¿no? Se suele utilizar pósters así, más sencillitos. Y, bueno, la película, pues, está dirigida por Kate Saltlan, esta, que yo no la conozco. Me parece total desconocida, pero, bueno. Realmente ahí han habido otras películas que han salido en el UCM, Universo Cinematográfico de Marvel, que estaban dirigidas por directores desconocidos y luego han salido bien. O sea, que, bueno. En general, pues, bueno, de la truñase 4, la fase 4 de esta, que para mí es un truño, ¿vale? Ya lo sabéis. Yo la única que... O las dos o tres películas que salvo yo, pues, es La Viuda Negra, que es la única película de primera división. Por así decirlo, Doctor Strange también se podría considerar de primera división. Pero... Realmente es que como la van a mezclar con eso de las series de televisión, que, vamos, que casi te vas a sentir casi obligado a ver las series para poder pillar todas las cosas en la película, yo me bajo del barco. Yo, sinceramente, ya os digo que me bajo del barco. No sé vosotros qué vais a hacer. Pero, bueno, lo de Thor es un cachondeo. Esa no sé ya ni siquiera si la veré. Y, bueno, en general, la única película que me llama la atención, La Viuda Negra, la de Sanchis, ¿vale? Del Sanchis, ¿eh? También me llama mucho la atención porque me gusta el cine de artes marciales. Pero no por otra cosa. Simplemente porque pienso que puede ser una buena película de artes marciales. Y nada más. Las demás películas es que de Eternals... No sé, no me llama de momento nada. Ya veremos luego si el tráiler como pinta y tal. Pero en principio no me llama nada. Y Doctor Strange, pues ya os lo he comentado. Tengo mis dudas. Porque puede ser de primera división, tal. Porque todos los demás son, vamos, de segunda división clarísimamente. O sea, esta fase... Esta fase es la peor de todas. O sea, es la truñase 4, ¿vale? Bueno, ya sabéis mi opinión. Cómo voy yo predispuesto, ¿vale? Con esta película. Bueno, esta película tiene muy buena pinta. Esta es una película triple A, digámoslo así, ¿no? Y tengo muchas ganas. Esta sí que tengo muchas ganas de verla, la verdad. Tiene muy buena pinta. Así que vamos a ver el tráiler. Y ya está. Vamos a darle caña. A ver. Ahora mismo no reconozco esta ciudad. No sé, no la reconozco. Bueno, vamos a darle. Antes no tenía nada. Y conseguí este trabajo. Estos son escenas, no sé si son de la era de Ultron. Bueno, esos de Vengadores. Si no me equivoco. Dicen que se fue a toda prisa. Nunca es fácil hoy en día. La voz de Liam Neeson. ¿Y qué piensas? A ver, bueno, la voz de ese personaje. He vivido muchas vidas, pero se acabó el huir de mi pasado. Sé que estás ahí. Sé que lo sabes. ¿Vamos a hablar como adultas? ¿Eso es lo que somos? También me alegro de verte, hermanita. Coño, su hermana. ¿Qué te trae por casa? Para considerar su hermana. Si no es desastre. Hay asuntos pendientes. Debemos volver al origen de todo. Qué suerte. Hay algo seguro. Será una reunión bestial. Esta tiene muy buena pinta, la verdad. El tío este... El toque de comedia. Mira, yo he pensado que la Richie, pues, iba a ser la mala. Mírala, ella está. Esto tiene muy buena pinta, la verdad. En general, todo lo que estoy viendo... Tinta película. Y ya está. Ya nos dejan aquí con todas las ganas. Bueno. Pues nada. La verdad es que... Tiene una pinta espectacular. O sea, tiene una pinta espectacular. Visualmente se ve muy bien. Ya nos han dicho aquí... Lo que me sorprende es que vayan a hacer como una especie de grupito. Porque ahora parece que está de moda. Las últimas películas que están saliendo. Y que están anunciadas para las próximas películas de superhéroes. Parece que está de moda hacer grupos. Grupos de superhéroes. Entonces, ya no más... En vez de hacer películas individualistas, parece que van a hacer grupitos y tal. Y claro, porque de aquí a que salga la próxima película de Vengadores. Esto ya tiene que ser un grupo de todos los superhéroes. Digámoslo así. Antes estaba de otra forma todo esto. Cuando se unían varios personajes ya decías... ¡Hostia! ¡Se han juntado! Pero ahora ya hacen películas de grupales. Bueno. En general tiene muy buena pinta, la verdad. Lo que... El único villano que ha aparecido en la peli realmente es el Taskmaster este. Este de aquí. Y bueno. En general. Yo pienso que... Que tiene muy buena pinta todo. Todo lo que nos han enseñado. La Florence Pugh esa... Pienso que es buena actriz. Y que lo va a hacer bien. Aquí también. Y... Y es que de verdad que no le han enseñado casi nada. ¿Qué suerte? Aquí no da las piudas. Y las negras. Será una reunión bestial. Y bueno. Este toque de comedia este ya veremos. A ver. Aún me cabe. La familia. Otra vez reunida. ¿Será esta la madre? No sé. Yo la veo un poco... No la veo que se lleven tantos años, ¿no? Para ser... O serán hermanos o algo así. Porque dice la familia. No sé. Yo pienso que a lo mejor se pueden considerar... Familiares. Y no sé. Y realmente no serán hermanos. Mira. Aquí esta escena... Canta un poquillo el CGI aquí. No sé. Pero bueno. Tampoco es que sea... Esto es un tráiler, ¿no? Y la... La parte de... La versión que salga finalmente en cine. Pues puede cambiar totalmente. Pero bueno. La verdad es que... Pues es una película de espías. Y esta es la voz de Liam Neeson que he dicho yo. Es de este personaje. De este tío. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Este personaje el... No sé cómo se llamaba. Pero este siempre ha salido en todas las películas. De... De Marvel es quien llevaba el cotarro, ¿no? De... De Estados Unidos y tal. ¿Vale? Este creo que no... Que no es quien... Llevaba shield y tal. Creo que... Se encargaba de la CIA y cosas de esas. Creo que... Creo que se encargaba. Si no me equivoco. Pero bueno. Que es la voz... La voz de este. La voz de este... De este personaje. Que bueno. Veremos... No sé si... No sé si saldrá Ojo de Alcohol y tal. Todas esas cosas. Se las han guardado... Ahí, ¿no? En... 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 En secreto, ¿no? Se las han guardado todo eso. Pero bueno. Tiene muy buena pinta, la verdad. Nos han... Ya han puesto esta escena de... Esta peleilla y tal. Y... Y bueno. Tiene muy buena pinta. No... Es que tengo poco más que decir de esto, la verdad. Así que venga. Pues nada, señores. Pinta muy bien. Eh... Y... Y nada. Tenemos muchas ganas de ver ya... El... Seguramente va al siguiente trailer. También haré video reacción. Porque realmente en este trailer no nos han contado prácticamente nada. Y no sé si es mejor ir así de virgen al cine. ¿No? Para que te sorprenda todo lo que pueda haber. Porque ya los siguientes trailers puede ser que spoilen más la trama de la película. A lo mejor ya veremos a ver si veo más trailers o no. ¿Vale? Pero bueno. Aquí dejaremos esto así. ¿Vale? Pues nada, señores. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos próximamente. Eh... Venga. Recordad. Eh... Que si queréis apoyar el canal podéis haceros patroides. Como lo son Miguel Pérez, Sergio González y UbiMobile. Que tenemos... Tienen acceso al grupo privado de Telegram. Así como la comunidad de Patreon. ¿No? Para que tenéis acceso a comunicados exclusivos. Votación para encuestas y cosas así. Bueno. Echad un vistazo. Que tenéis enlace en la descripción. Y recordad hacerle caso al Baby Yoda. Ya no es el señor Yoda. Es el señor Baby Yoda. Suscribirte deberías. Mi joven paraguay. Que la fuerza os acompañe. Y buen destino. 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 Buen destino.